Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Deportes en Impecable, un programa deportivo dentro de Impecable Radio. Quédese donde está en este instante para que usted se entere de cómo anda el ámbito deportivo a nivel local como a nivel internacional. ¡Bate y guante! Señores, todo se le va a pegar a que el escogido necesitaba un manager. En el día de ayer, los leones del escogido nombraron un nuevo manager que estaba de interino, el más pequeño de los rojas a low. Bueno, pues, el día de ayer, este equipo de los leones, que está marchando sexto en la tabla de posición, derrotó 4 por 0 a los Tigres del Liceo y lo limitó tan solo a dos hits. En el día de hoy, están ganando los leones cinco carreras por cero en la cuarta entrada. Y decir muy de cerca que este equipo, vuelvo y repito, se le va a pegar que lo que necesitaba era un manager si este equipo de los leones logra la clasificación. Los leones del escogido están ahí, pegadito con el equipo del quinto lugar, que están única y exclusivamente siguiendo. Pero, 12 y 24 están los leones en este momento jugando para 3-33. Están a 14 del primero, pero ojo, están a dos partidos del quinto lugar y que es el mismo cuarto que se encuentran estrellas y toros, 15 y 22 cada uno, que esos dos equipos están disputando un play-in. Ahí están ahora mismo los leones del escogido. O sea, en la tabla de posición completa, aunque las águilas ibaeñas tienen el número mágico en 3 para evitar el play-in y ganar 30 partidos, con 3 partidos más que ganen las águilas ibaeñas, evitan el play-in. Pero, ojo, los leones del escogido están 12 y 24, pero todavía quedan 12 partidos, aunque quizás los leones tengan algunos partidos suspendidos. Seguir de cerca, de cerca, estos últimos 12 partidos, porque la tabla de posición se ha reducido a tal punto que nadie ahora mismo, en los últimos lugares, tiene absolutamente nada seguro. Así es que, sígalo de cerca, la pelota invernal dominicana, porque es todo, absolutamente todo, y cualquier cosa puede pasar. Los demás partidos, en la cuarta entrada, que eran lo mismo partido de ayer, hoy se va a invertir la caza. Estrellas orientales visitando los gigantes de San Francisco. Ese partido está en el cuarto, empatado a uno. Y cero por cero están en el tercero, las águilas ibaeñas y los toros del este. Así es que, ver el desarrollo de estos partidos y repetir que una vez se cambió el manager de los leones del escogido, ayer 4 y 0, y hoy 5 y 0 en la quinta entrada. Una noticia que a todos nos llamó poderosamente la atención, y es que Néstor Cortés, el lanzador de los Yankees de Nueva York, va a representar a los Estados Unidos. Él es cubano, nacionalizado estadounidense, y a todos nos sorprendió que él, en vez de decir que iba a representar a su país, su ciudad natal, su país natal, Cuba, bueno, pues él va a representar a los Estados Unidos. Y todos quedamos atónitos, pero es que él es una decisión propia, como es el caso de Manny Machado, que aunque es estadounidense, decidió jugar por la República Dominicana. Es el caso de Alex Rodríguez, en su momento, que también, aunque es americano, jugó por la República Dominicana en 2009, aunque posteriormente, quiso hacerlo por los Estados Unidos, aunque no vio acción. Lino Rivera, que es el que iba a comandar la tropa de los Leones del Escogido, en el día de hoy, tuvo una entrevista con nuestro compañero y panelista, Chochito, hombre querido en la República Dominicana, de Chochito Sports, ahí dio las declaraciones del por qué no fue el manager de los Leones del Escogido. Y él dice, a mí me gusta dirigir, y todo el mundo lo sabe. Cuando Luis Roja me llamó, le dije que estaba interesado. Él tenía otros candidatos, las cosas con mi sobrino se complicaron, y no lo pude aceptar. Así es que, en esa entrevista, que invito a que vayan a verla, en el canal de Chochito Alonso, Chochito Sports, él habla también de todo lo que ha venido sufriendo y padeciendo su familia, con la pérdida de su sobrino, que no fue una muerte normal. Está ahora mismo concentrado en darle ánimo y estabilidad a su familia, y que esa fue la razón por la cual no pudo manillar los Leones del Escogido. Yo, en lo particular, pudiese tener una opinión distinta, que difiera de lo que está aclarando Lino Rivera, nuestro amigo y hermano Lino, pero él decidió quedarse a cuidar a su familia, y claro, eso uno le llama poderosamente la atención, que lo haga y augura éxito a su familia luego de tomar esta decisión. Pero, en lo particular, nosotros no estamos 100% convencidos de que esa ha sido la razón que haya llevado a Lino a no dirigir los Leones del Escogido, y uno, por así decirlo, no tenemos la fuente fidedigna, ni vamos a especular, pero es posible que el mismo director técnico Lino estuviese exigiendo algunas otras cosas que el equipo no le garantizó, y eso fueron algunas de las razones por las cuales Lino no se hizo cargo de los Leones del Escogido. Tony Clark fue secundado hoy con una extensión de cinco años para seguir a cargo de la Asociación de Peloteros Profesionales de Grandes Ligas. Él, al frente de esta asociación, vimos un paro a principio de temporada, de esta temporada 2022, que al final se llevó a cabo totalmente completa, con un aumento de medio millón de dólares hasta 770 mil dólares, el primer sueldo mínimo de un pelotero, y en ligas menores, incluyendo en Grandes Ligas, y posteriormente logró un acuerdo para que el draft internacional, por el momento, no se pueda llevar a cabo. Así es que la Asociación de Peloteros ratificó en el día de hoy a Tony Clark como su director ejecutivo las próximas cinco campañas. Importante, y es que los astros de Houston, señores, no se quedaron de brazos cruzados, aunque independientemente ganaron su segunda serie mundial en los últimos cinco años. Los astros se hicieron de los servicios de José Abreu, el cubano que militaba en la primera almohadilla para el equipo de los Chicago Wise Up, las últimas campañas, pues los astros le dieron un contrato de tres años y poco más de 19 millones de dólares, 50 o más millones, tres temporadas seguras, tiene con los astros José Abreu, hay que ver, porque, ¿dónde van a ubicar los astros? En este momento a Yulieski Gurriel, un jugador que batea para promedio, ya fue champion bate hace dos temporadas, Gurriel es un primera base de todos los días con el equipo de los astros de Houston, pero este equipo, si va a jugar con Jordan Álvarez de bateador designado, entonces hay que poner a José Abreu a jugar la primera almohadilla. Así es que, Abreu jugando la primera almohadilla, hay que hablar de un posible cambio para Yulieski Gurriel. Y esta alineación con José Altuve, Jeremy Peña, jugador más valioso de la serie mundial 2022, y novato que ganó también campeón de la serie de campeonato, lo dicho sea de paso, también fue MVP de la serie de campeonato, es el primer novato en hacer ambas cosas al mismo tiempo, tanto en la serie de campeonato como en la serie mundial, desde el Iván Hernández, 1999, si la memoria no me falla. Así es que, con Altuve, Jeremy Peña, Alex Bregman, Jordan Álvarez, y ahora con la inclusión de José Abreu, esta alineación del primero al quinto, sexto bate, hay que seguirla de cerca, porque es una alineación que va a dar de qué hablar. Qatar 2022. El Kun Sergio Agüero y Cés Fábrega, uno argentino y otro campeón de España del Mundial Sudáfrica 2010, salieron en defensa de Lionel Messi, y es que el Canelo Álvarez puso un tuit diciendo, vieron a Lionel Messi como pateaba la chaqueta de la Selección de México, cuando yo me encuentre con Lionel Messi, puso dos puños en su tuit. Ahora, ¿tú crees, Miguel López, que eso sea una exageración por parte de Canelo Álvarez? Yo creo que Canelo no sabe absolutamente nada de lo que pasa en un camerino de fútbol. Y me parece que luego de haber hecho ese tuit, no sabe absolutamente nada de lo que pasa en un camerino. Hermano, lo primero es que esos jugadores entran con esas playeras sudadas, que le pesa del sudor, y todas van al piso. Absolutamente. ¿Dónde tú te la puedes quitar en un camerino? Todas van al piso. Entonces, cuando tú comienzas a celebrar, a saltar, hasta las propias de la Selección de Argentina, tienes que pisar. Y Lionel Messi no la pisó. Se ve el video donde él está quitándose un botín y sin querer la empuja. Pero nosotros, en nuestra página de Milo Deportes, entre y vaya, arroba Milo Deportes en Instagram, publicamos una de la Selección de Argentina al terminar un partido amistoso con la Vinotinto de Venezuela. Estaban todas las chaquetas de la Vinotinto que se intercambian, que eso es otra cosa. Cuando un jugador en el campo intercambia la chaqueta, ya la lleva en la mano. Claro. No se la vuelve a poner. Eso te iba a preguntar, ¿qué hace una chaqueta de la Selección de México en el camerino de Argentina? Te acabo de hacer un ejemplo. Ok. En un amistoso de Venezuela, cuatro jugadores, incluyendo el Kun Agüero, intercambiaron chaquetas con la Selección de Venezuela. Ah, muy bien. En el camerino estaban tiradas todas. Le faltó el respeto a Argentina, a Venezuela, por haber tirado las chaquetas al piso en ese momento. Deberían estar los venezolanos ahora mismo... Ofendidos. Ofendidos. Claro. Es que esas son las cosas que pasan en un camerino. Ahora, una última pregunta. ¿Tú no crees que para ese tipo de intercambios de camisetas debería producirse una camiseta simbólica? Porque, ¿qué hago yo, por ejemplo, yo siendo un miembro de la Selección de México? Entregarte una camiseta sudada para que la tengas tú. ¿Qué tú vas a hacer con una camiseta sudada? Te voy a responder rápido y sencillo. Dale. ¿Cuánto cuesta la camiseta con la que Pelé jugó el tercer mundial? Ay, mamá. ¿Eso cuesta un dinero? Sí, sí, sí. Por eso se la intercambian. Porque eso no tiene precio. Es insustituible. Esa chaqueta es insustituible. Así es que salieron en defensa y dos boxeadores argentinos, incluyendo alguna de las aficiones mexicanas, salieron en defensa de Lionel Messi diciéndole al Canelo Álvarez, Canelo, si tú no sabes lo que pasa en un camerino de fútbol, entonces no opine. Porque eso es lo menos que tú ves, que pasan un camerino, que pisan una playera de cualquier equipo. ¡Al tabloncillo! Mira, voy a cerrar con una información no tan buena para el mundo del baloncesto y para los dominicanos también. Y es que Cal Town en el día de ayer tuvo que ser ayudado a llevar al vestuario tras sufrir una lesión en la pierna derecha sin contacto. En el día de hoy se le hizo una resonancia y tiene una distensión. Y Cal Anthony Town estará fuera de cuatro a seis semanas por lo Minnesota Timberwolves. Arroba Milo Deportes. En todas las plataformas digitales Milo Deportes. Si usted quiere ponerle rostro a esta voz, yo soy Miguel López, el editor deportivo. Más completo de la Radio Nacional. Póngale el arroba Miguel López RD. Síguenos en Facebook, Twitter.